A ver, Antonio Naranjo, buenos días. Hola, buenos días, señor Herrera. El de las muchas cosas habladas aquí, ¿algo que añadir? ¿Me dejas que te pregunte una maldad? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Quién crees que lo va a pasar peor o se va a preocupar más si viene Puigdemont a España ahí libre de polvo y paja? ¿Pedro Sánchez o Junqueras? Hombre, los de Esquerra con Puigdemont aquí, ¿sabe qué tienen? Un rival para liderar el independentismo que no creo que les haga mucha gracia. ¿Verdad? Sí, sí, claro, claro. Y Sánchez, bueno, pues tendrá que asumir las consecuencias de su reforma para mantenerse en el poder. El que iba a traer a Puigdemont, y es verdad, no ha engañado, lo que pasa es que en teoría lo iba a traer para ponerlo a sometimiento de la justicia. En este caso, lo vemos que no, ¿no? A lo mejor le medallé ahí todo. Bueno, en fin, mira, sobre esto de la malversación hablan, y bastante indignados, muchos oyentes. Si te parece, empezamos por escuchar a Jesús, que es de Zamora, José Luis de Madrid, Carmen de Sevilla, Benigna de Santander y Gerson de Alicante. Malversación. Señores políticos, y también para Pachi López, que en su currículum solo pone político. El dinero que ustedes manejan viene de nuestros impuestos. Creo que este gobierno se inventó 54 nuevos. Pues ese dinero es sagrado. Buenos días, señora Herrera. Mire, todo esto es vergonzoso. La ley del sí y el sí es una ley mal hecha y está sacando violadores a la calle. Y la ley de la malversación es una ley hecha por políticos para beneficiar a los políticos. Es una vergüenza absoluta. Yo lo que sí, este desfile de esos, pues de malversadores y de violadores y demás en serio, unamos a mí el montón de gente que están gobernando y la cara de imbécil que se le está quedando al electorado. Acordaros de que, bueno, electorado, tenemos votos y votos. Se nos puede escuchar que están ahí las elecciones. Y a Mario Conde, lo mal que se le trató cuando Lourdes, su esposa, pues falleció y estuvo enferma de cáncer. Mario Conde no malversó los fondos de los españoles. Se le juzgó por cosas propias. Es un gobierno de chirigota y de vergüenza pública. Herrera, estoy harto de escucharte decir que Pedro Sánchez no cumple sus promesas. Dijo que iba a traer a Buldemont a España y lo va a traer. Evidentemente no lo va a traer en Grilletau. Lo va a traer en el Falcon. ¡Olé! Vaya promesa que va a cumplir. Bueno, no hay que descartarlo, ¿eh? Sí, hombre, es verdad, lo va a traer. Y con banda en el aeropuerto de recepción. Bueno, no sé, ¿qué sabe Sterhaen de si va a venir o no va a venir? Eh, yo no tengo nada claro que venga a Buldemont. Vamos, y aquí ya entro en conjeturas, ¿eh? Porque eso de que vendría limpio de polvo y paja, yo creo que no. Y es un señor que no, en fin, no parece que tenga bien pasar ni un solo día en un calabozo. Ahora que, desde luego, tiene asesoría, financiación y argumentos jurídicos para defenderse, sí. Pero mientras defiende, probablemente se haría efectiva una euroorden o la orden de... Porque él salió huyendo de la justicia española, sí o sí. Se le intente, aunque no exista ahora el delito de sedición y sí existan los desórdenes estos agravados, pero entre una cosa y otra, tendría que estar en prisión, muy probablemente. Con lo cual, yo no le veo el arrojo de venir a eso. Ahora, que se iban a descomponer, te lo aseguro. Porque en Cataluña, aunque no nos parezca razonable ni creíble, hay mucha gente que piensa que lo que se ha hecho es un pacto Esquerra-Gobierno, que Esquerra se ha rendido porque realmente lo que hacen es ya liquidar al legítimo, que es el presidente Puigdemont. Déjame que añada una cosa nada más, Herrera, a la cuenta del debate. Y es que el Supremo le ha pasado un poco con esto, como con la ley del CSI. Una vez que se pone en vigor de manera automática, tiene que preparar la modificación del autoprocesamiento de Carles Puigdemont. Es decir, que no es una cosa que no puede hacer, la tiene que hacer. Y en ese autoprocesamiento tampoco puede cambiar el delito de sedición, que ya no existe, por un delito de desórdenes públicos agravados, porque no existía ese delito cuando se cometieron los hechos. De manera que, en el caso de que Puigdemont decida volver, apenas tendría un reproche penal consistente, tú lo has dicho esta mañana, Herrera, y es verdad, en una inhabilitación temporal y en una multa. Claro, claro. Yo creo que si eso lo calcula hasta el extremo de estar seguro de eso, último que has dicho, este puede presentarse aquí. Entonces, voy a ver al juez Llarena a su despacho, le digo, hola, estoy aquí, y con mi, dicen mi abogado, que esto es así, así, asá, y adiós. Y además es imprevisible, ¿no?, porque Puigdemont evidentemente y su grupo no forma parte del acuerdo, de parte del acuerdo RC-Gobierno, para entendernos, pero objetivamente se aprovecha de los acuerdos, de los entendimientos entre el gobierno y RC indirectamente, y todo aprovechamiento efectivamente por parte de Puigdemont es en agravio, en perjuicio de Junqueras y de RC. Pero nadie da la impresión de que, igual que con RC, podemos presuponer o sabemos en función por dónde van o qué buscan, o que con, con, pues, va por libre, es decir, no sabemos realmente cuál es su estrategia y cómo se puede mover en esa clave que hablábais antes de, que hablábamos antes de liderar o mantener o preservar la hegemonía dentro del independentismo. Sí, bueno, siempre, siempre supimos que Puigdemont nunca regresaría para ponerse a disposición de la justicia, sino para ponerse a disposición de la humillación del Estado, es decir, que Puigdemont regresará por la puerta grande y si eso le permite, además, reírse de la persecución que tuvo de la justicia española en vano y quedar en libertad para seguir haciendo política, pues, evidentemente, él sentirá que ha merecido la pena el tiempo que ha estado fuera del país. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, mira, te he preparado un sofrito de otras cosas del día, desde la muerte del hermano de la reina Doña Sofía, todavía colea lo de Brasil y sus, en fin, ramificaciones españolas, hoy es día grande para el Tribunal Constitucional, y lo de Griñán y su enfermedad para no entrar en la cárcel. Nos lo cuentan a su manera Yolanda, Pedro, David, Manuel, desde Córdoba, Gerona, Alicante o Navarra. Mis condolencias a la reina Doña Sofía, ante la muerte de su hermano, siempre han estado muy unidos, siempre les apoyó cuando estaban en el exilio y, de hecho, ha sido muy criticada por traer siempre a los hijos y a su hermano, a Maribel, cuando a mí, bueno, pues me parece que es de ser una buena hermana en una familia que vivió el exilio ya desde muy joven. Aquí nos recordamos mucho del ataque al Capitolio con el hombre de la cabeza de Búfalo, y nos olvidamos de que aquí un señor que sé que se parecía al general Cáster encima de un coche destrozado de la Guardia Civil con un megáfono. A esos aquí se les indulta. Después de ver cómo se van repartiendo los jueces desde hace muchos años y no hay una independencia judicial, vosotros mismos lo estáis diciendo desde hace mucho tiempo, que estamos viendo a la gente Cónido Pompido y toda esta de jueces que están al servicio de partidos políticos, cuando tendría que haber una independencia judicial. Tanto que dicen del hombre este, del guiñán, que está con cáncer en la cárcel, ¿se podría saber cuántos presos no políticos hay con cáncer en las cárceles y presos políticos que hay con cáncer en las cárceles? ¿Se podría de alguna manera saber? Yo lo he buscado por internet. No, pero yo le doy algún ejemplo. Antes le comentaba el caso de Gil Silgado. Gil Silgado está... Este era presidente del Jerez, era empresario en Sevilla, muy conocido. Tuvo trascendencia en los papeles del corazón, porque casó, mantuvo un romance y tuvo una hija con una ex... Mis España, Modelo, bueno, en fin. José María entró en prisión por haber cometido un lanzamiento de bienes. Eso estaba penado y efectivamente conlleva una... Conlleva, desde luego, pena de prisión. Pero a este hombre le quedan, pues muy poco para salir, teóricamente, de su condena. Está operado de cáncer de colon, pendiente de otra operación. Tiene nueve esténs en el corazón. Está en silla de ruedas por la prisión. Además, con una depresión de caballo. Y se le niega el tercer grado. Yo no soy, desde luego, el que diré que Griñán tiene que ir a la cárcel, estando como está. Yo, pues considero que, claro, lógicamente, si tiene que someterse a tratamientos y tiene una enfermedad, pues, bueno, Griñán no supone ningún peligro público en la calle. Pero es que, como Griñán, hay otros muchos, ¿eh? Oye, a Zaplana, que no está ni siquiera juzgado ni condenado. Estuvo meses en la cárcel. Nueve, ¿no? Sí, con una leucemia y la juez, o el juez, no recuerdo. La fiscalía se oponía, el juez no... Y la vigilancia, esta territoria, todo este entramado, lo mantuvo ahí dentro, ¿eh? Sí, sí, no, hay datos de cientos de consultas oncológicas, de salidas, evidentemente, para tener tratamiento. Yo convengo contigo en que no se trata de pedir que entrullen a Griñán en estas circunstancias, pero sí que le va a perseguir un cierto trato de privilegio, sí que le va a perseguir la sombra de numerosísimos. En el último año que yo creo que hay datos, al menos que yo sepa, del 2016, murieron de cáncer en prisión más de una docena de personas. Trece, si no recuerdo mal. Bueno, pues evidentemente, sí, en el caso de José Antonio Griñán, hay motivos por parte del informe forense, o como establece el informe forense, seguramente mucha gente sentirá que tienen conocidos, familiares, esposos, mujeres en la cárcel que merecían haber tenido el mismo trato. Bueno, ¿alguna cosa más? Pues mira, si te parece, cerramos capítulo con Orinel Montero, que ha tenido un mal estreno de año entre las consecuencias de la ley del sí es sí y el pavoroso incremento de las cifras de asesinatos machistas. Escuchamos sobre todo ello a Ángeles de Albacete, a Fernando de la Rioja y a Juan desde Sevilla. Como veréis, hay que darle enhorabuena a Irene Montero, a este maravilloso gobierno, porque día 8 de enero han matado a tres mujeres. O sea, que la ley esa que ha sacado es la mejor que ha podido sacar. Ahora no les pondrán mucha pena, porque total, como ya los han matado, pues que se queden en la calle, ¿no? El señor Herrera pregunta que si el gobierno está preparado para que empiecen los violadores a hacer fechorías y a ver qué van a responder. Al gobierno le da igual lo que pase. Mientras ellos sigan en el poder, lo demás no les importa. Es un tipo de violencia que, bueno, todo el mundo sabe que ocurre en el entorno del hogar, dentro del hogar. Entonces, al hogar no llegan ni los jueces, ni los policías, ni siquiera los políticos progresos de izquierda. Lo único que llega al hogar es la formación y la educación. Bueno, respecto a lo de las fechorías, claro, alguien tiene que estar preparado en el gobierno porque alguno de los que ha salido antes de tiempo puede reincidir. Y si reincide, es inevitable que alguna de las víctimas mire directamente a quienes han creado el entramado normativo que les ha permitido salir antes a la calle. Para eso hay que estar preparado. Supongo que lo estarán. Indiscutiblemente. Y algún caso se puede producir sin ninguna duda. Sí, seguramente este es el caso, si no más grave que posiblemente también, más sensible, ¿no? De todo el aparataje judicial, de reforma judicial y legislativa del gobierno, el tema sensible porque es transversal, tocan todos los territorios, aquí no hay ideologías de por medio, evidentemente nadie puede ver bien esto. Aunque creo que de alguna manera, en esa habilidad que tiene el presidente del gobierno, el Partido Socialista, deslindar sus responsabilidades de las de sus socios de gobierno, en este caso de Podemos, para buena parte de la opinión pública parece que la responsabilidad cae directamente, y eso es algo objetivo, en la ministra responsable del área y en el entorno de Podemos. Digamos que el castigo que se pueda tener sobre eso, en términos electorales o el que sea, parece que está señalando preferentemente al ala de Podemos y en concreto a Irene Montero más que al conjunto del gobierno. Sí, pero Julián, estando de acuerdo contigo, yo creo que finalmente, una vez que todo esto se ha puesto de manifiesto y por parte del gobierno se ha aceptado no rectificar o se ha convenido en no rectificar y digamos esta obcecación está produciendo, los efectos que está produciendo, yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular no tiene ninguna manera de que esto únicamente le repercuta a Podemos. No sé, yo creo que esto... Algún sonrojo va a tener que... O sea, el gobierno no viola a nadie ni el gobierno mata a ninguna mujer. Eso, por si acaso, alguien podría tenerla ahí. La imagen de que alguien está diciendo eso. El gobierno no hace leyes que propicien que se mate a mujeres, bajo ningún concepto. Los gobiernos hacen políticas más o menos acertadas para intentar impedir que los asesinos de mujeres, que siempre habrá desgraciadamente, lo que hay que tratar es que haya menos, a través de procesos muy largos y a través de mayor inversión en la protección de las mujeres directamente amenazadas, lo que hacen son determinadas actuaciones sobre el terreno calientes. En lo demás, hay que atinar muy bien en las leyes, hombre, al menos para ponerlo difícil.